Hola holita a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube El Rincón de Noé Muchos de vosotros ya me conocéis pero si has caído como nuevo en este canal te recomiendo que si te gustan las manualidades te suscribas ¿Por qué? Porque estoy segura de que más de un vídeo no solo te va a gustar sino que te va a encantar y lo vas a poner en práctica y si te suscribes por favor activa la campanita de notificación para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo tutorial que es una vez a la semana hoy es un vídeo un poquito especial porque va a ir dedicado a una persona grandísima grandísima como persona que es una caña que es muy sincera que te dice las cosas buenas y las cosas malas siempre a la cara que no se corta ni un pelo y que es estupenda es la grandísima maite de pocholas anyway que seguramente no sé si lo pronuncio bien maite si no perdóname porque estoy grabando así sin guión pero bueno seguramente si os digo pocholas o os digo animales fofuchos seguramente que muchos de vosotros lo conocéis y habéis visto muchas de sus creaciones que desde aquí digo que son una auténtica maravilla ella fue pionera en el mundo de las fofuchas de trasladar los conocimientos que ella tenía sobre las fofuchas para realizar a los pequeños peluditos y debo de reconocer que no es por desprestigiar a otras artesanas que oye le salen muy bien también pero ella fue pionera en esto y la verdad es que como tiene tanto cariño tanto sentimiento y le gustan tanto a los animales esa alegría ese cariño ese sentimiento los plasma en ellos y le salen creaciones realmente únicas y espectaculares si no la conocéis que yo creo que sí os dejaré aquí abajo en la cajita de información el enlace para su página de facebook para que podáis ver todas sus creaciones para que la sigáis y que disfrutéis de sus trabajos tanto como yo lo hago hoy vamos a hacer, por ello he elegido este vídeo para dedicárselo a ella vamos a realizar este soporte de Daika que es un ciervo sobre peana en el que hemos utilizado a ver si se ve, esta parte de aquí son texturas de Daika Trave texturas con relieve, ¿vale? texturas ahora mismo no me acuerdo como se llaman pero bueno lo pondré seguramente acá, va a quedar guarnojo, ¿vale? su acabado es metálico, tienen un poquito de relieve que no sé si apreciará muy bien y la verdad que quedan muy chulas para decorar cualquier soporte este va dedicado a Maite porque me enseñó la foto y le encantó espero que a vosotras también os encante es muy fácil de hacer y estoy segura de que vais a aprender a utilizar este tipo de texturas rugosas creo que es rugosas que podréis utilizar con stencil para decorar muebles, cuadros, cajoneras, en lo que queráis así que nada, yo no me enrollo más gracias por estar un día más aquí y toma asiento porque comienza el tutorial os dejaré enlace del soporte de los productos que vamos a utilizar en la cajita de información el trabajo se va a dividir en dos partes por un lado la peana y por otro lado el cierre vamos a empezar por la peana a la cual le vamos a aplicar dos capas de pintura tiza en mi caso yo voy a utilizar el tono marrón glasé de Dicatrade y dejaremos secar muy bien entre capa y capa cuando esté bien seco le vamos a pasar una lija para suavizar un poquito la peana limpiaremos con un paño el polvo y ahora con pintura de tiza de color blanco y un pincel de esponja de forma redonda iremos mojando la esponja y realizaremos puntos blancos al gusto sobre nuestro soporte, es decir la peana y lo dejaremos secar que en verdad si tenéis algún stencil pues quedaría muchísimo mejor pero si no esta es una opción para poder hacer los circulitos cuando los círculos estén bien secos fijaremos otra vez para suavizar un poquito el blanco y que se quede como mejor y más metido en nuestra peana vamos a darle volumen a la peana y para ello vamos a utilizar cera en colora y pátina la favorita de color negro ambas de Dicatrade vamos a ir aplicando cera solamente en el contorno de la peana y después un poquito de pátina negra y con un paño iremos difuminando hasta dejarlo a nuestro gusto y dejaremos secar bien y después barnizaremos mientras se seca el barniz de la peana vamos a continuar con la silueta del ciego para ello yo voy a jugar con varios acabados de texturas rugosas metálicas de Dicatrade en los tonos bronce, argenta, hierro y antracita estas texturas las vamos a aplicar con una espátula yo comienzo con el tono antracita que es como un tono muy parecido al negro y lo voy a aplicar por todo el soporte con ayuda de esta espátula sin dejar secar la textura anterior voy a aplicar color bronce para hacerle como sombras en el cuello del ciervo en las orejas y en las astas del ciervo seguimos jugando con las texturas y en este caso vamos a aplicar el tono hierro y le vamos a dar por las astas y por donde quiero que vaya saliendo ese tono y por último vamos a aplicar el tono argenta que es como un color plata y es mucho más clarito que los anteriores y le vamos a dar por ciertas zonas para darle luz al ciervo yo lo voy a aplicar pues en el pecho en las cornamentas pero vamos le voy aplicando conforme voy viendo cuando ya lo tengamos a nuestro gusto le vamos a dejar secar y cuando esté bien seco le vamos a aplicar barniz en spray ahora vamos a hacerle alguna decoración al ciervo para ello vamos a ponerle unos lazos vamos a coger dos tintas de diferentes grosores una de ellas de color metalizando tirando como a un tono plata y otra en un poquito más alta en un tono crema para realizar los lazos cogeremos y con las tintas le vamos a hacer la forma de los lazos dejando ambos lados del mismo tamaño y con una aguja de hilo lo vamos a pasar por el medio y estiraremos de esta manera se quedan unidas las tintas y se queda con la forma de lazo ahora solo nos queda dar unas vueltas alrededor del lazo con el hilo y realizamos unos nudos para que se quede bien sujeto doblaremos por la mitad el lazo y cortaremos los extremos de los lazos en ángulo y le pasaremos un poquito el mechero para que no se desvilache vamos a realizar este mismo paso con la cinta en color plateado y lo pegaremos con silicona fría o caliente como a vosotros os venga mejor pegando el lazo de color plata sobre el lazo de color crema pues aquí tenemos los lazos aunque yo le he incluido alguna florecita más primero una de color crema un poquito más grande y luego le vamos a aplicar una de color rojito un poquito más pequeña luego vamos a pegar todo con silicona fría aunque podéis utilizar silicona caliente y lo pegaremos todo el conjunto a nuestro ciervo y dejaremos secar ahora ya solo nos queda situar este ciervo sobre la peana bien centrado y pegarlo y ya tendremos listo nuestro ciervo sobre peana realizado con texturas rugosas de daicatrade metalizadas que quedan muy muy chulas después de dejar secar cuando lo hemos pegado así de bonito queda espero que te haya gustado si es así déjame tu comentario tu like y comparte este vídeo para que podamos llegar a más gente te espero en el próximo tutorial no olvides suscribirte y dejar la campanita de notificación activada aquí te dejo algunos vídeos que te pueden interesar pero nos veremos en el próximo tutorial que no tardará mucho mil besitos y un saludo y un beso muy grande a Maite chao y y Gracias por ver el video.